Y una jornada sin victorias para los equipos de Santa Cruz, cerrando la fecha número uno en el estadio Tahuichi. Se enfrentaron Royal Party y Bilsterman, el equipo cochabambino, que a diferencia de Blooming, sí logró habilitar sus refuerzos tras cumplir con las deudas que se mantenían pendientes con la FIFA. El partido tuvo como protagonista a Royal Party en cuanto a la intención de ataque, pero a Bilsterman mucho más punzante en el juego ofensivo. Andrés Chávez es uno de los jugadores también importantes que tiene en su plantilla el equipo aviador. Llegó procedente de varios equipos de la Argentina, incluido Boca Juniors. Cambio de arquero de entrada por lesión en el equipo de Royal Party, que como lo ven, utilizó un uniforme alterno, no el habitual que los tenía acostumbrado el equipo inmobiliario. Y César Menacho, el ex-Blooming, que pasó por Bolívar y fue cedido a Bilsterman, fue valor muy importante para la visita. Aquí dando la asistencia para que Andrés Chávez, al minuto 46, marque de esa manera el primer tanto del partido, comenzando el segundo tiempo. Y luego aparece Menacho a los 62 para convertir el 2 a 0 final y cerrar así la victoria del equipo de Bilsterman. Buen inicio del torneo para los cochabambinos, que jugarán además Copa Sudamericana frente a Guamirá en la primera fase de este torneo continental. Intentó luego del gol en contra Royal Party un mejor resultado. Blackburn aquí no consiguió el descuento y al final fue victoria a Viador.